Aquí estoy, aquí venimos tus amigos Abre tu puerta para darte un regalito, un regalito de tu enterro y solos Rogaremos, pediremos a mi hijo que ilumine su camino en este día Para todos los que cumplen años, felicidades Mientras yo canto su baila, el gesto me todos los días Bailarás toda la noche con la voz de torcineña Mientras yo canto su baila, el gesto me todos los días Lo dejarás con su artista, el grito de torcineño Arriba, arriba, los cielos de arriba ya sufriré Abajo, abajo, con abajo los emperos Arriba, arriba, los cielos de arriba ya sufriré Abajo, abajo, con abajo los emperos Amén Afin Flor Ropileña y Andina Producciones para todo el Perú Quiero tenerte cerca, quiero estar a tu lado y ser tu dueña para siempre Quiero sentir tus besos, el calor de tu cuerpo como aquella primera vez Quiero tenerte cerca, quiero estar a tu lado y ser tu dueña para siempre Quiero sentir tus besos, el calor de tu cuerpo como aquella primera vez Mírame corazón, dame un pasito aquí para que sepan que eres mío Mírame corazón, dame un pasito aquí para que sepan que eres mío Mírame corazón, dame un pasito aquí para siempre Mira que yo te quiero, mira que loca estoy, loca, loquita si me tienes Mi alma te pertenece, mi corazón también y por favor no me hagas sufrir Mira que yo te quiero, mira que loca estoy, loca, loquita si me tienes Mi alma te pertenece, mi corazón también y por favor no me hagas sufrir Cuidado que me engañes, no me olvides mi amor, que yo sin ti no podré vivir Te amaré, te seguiré, por donde vayas amorcito Me amarás, me seguirás, me seguirás, porque sin ti no podré vivir Te amaré, te seguiré, por donde vayas amorcito Me amarás, me seguirás, porque sin ti no podré vivir Te amaré, te seguiré, por donde vayas amorcito 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 Te amaré, por donde vayas amorcito Te amaré, te seguiré, por donde vayas amorcito Te amaré, te seguiré, por donde vayas amorcito Te amaré, te llevará, te seguiré, por donde vayas amorcito Te amaré, te�emos Te adoro Te amaré, te Y dónde está la cerveza, dónde está la cerveza, dónde está la cerveza, vamos gozando, vamos bailando, vamos gozando, vamos gozando, por tu culpa cervecita. Cervezas arriba, cervezas arriba, vamos a cantar. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi de grande. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi de grande. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi de grande. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi de grande. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi de grande. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi de grande. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi inne. Cervecita, licor amargo, loves culpable de mi de grande. Gracias.